Y es como se mueve, desde aquí, la cosa va a ser sin que no olvido ver Y ya se adueñará el lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y la luz cuando lo pongo más Más y más, dame más, quiero más, monstruo, dale Pégate más, 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 dame más, quiero más, monstruo, dale Pégate más Más y más, yo le pido más Más y más, yo le pido más, la conocí En el medio de la pista vino donde mí Como se mueve, me siento morir, la cosa más sexy que podía existir Y ya se adueñará el lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y la luz cuando lo pongo más Más y más, dame más, te quiero más, monstruo, dale Pégate más, 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 dame más, te quiero más Más y más, monstruo, dale Pégate más Acúdenes al comando, bailando un electro mambo Vamos al reflejo, sigue calentando Que suba, suba, la temperatura Y la noche está buena para hacer esta besura Movimiento sexual sin cordura A punto de la rocura, me tiene enfermo Y ya se adueñará el lugar, con ese movimiento me pone mal Más, 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 dame más, te quiero más Más, monstruo, dale Pégate más Cuando les pido más Cuando les pido más Cuando les pido más